el mensaje que él tiene. Abba, te damos gracias, Abba Kadosh, Padre Santo, por la palabra de esta noche. Señor, suplicamos la ayuda de tu Ruah Hakodesh, de tu Santo Espíritu. Padre, nosotros estamos aquí porque queremos y porque necesitamos aprender de ti, de tu palabra. Por favor, Señor, enséñanos a través de esta parasha. Señor, abre nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Señor, todo nuestro ser sea abierto a tu palabra en esta noche. Señor, cada uno de nosotros estamos en diferentes situaciones en nuestra vida. Padre, que según sea la situación de cada uno de nosotros, Señor, así entra tu palabra a nuestro ser para que nos ilumine, nos guíe, nos ayude en las áreas específicas que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, en el nombre poderoso de Yeshua pedimos esto. Amén y Amén. Ok, vamos entonces ahora a entrar a la parasha de esta noche. Y la parasha de esta noche es la parasha Lej Lej Ha. La parasha Lej Lej Ha en hebreo quiere decir en español envía tú. Algunos dicen sal, tú. Otros dicen solamente envía. Lej Lej Ha. Y las porciones están aquí. Está como lo que se escribe en hebreo. Este, las letras en hebreo, Lej Lej Ha. Y están las porciones de la Torah, que es de Génesis 12, versículo 1 al 17, 27. La porción de la Haftarah de esta semana es Isaías 40, 27 al 41, 16. Y la porción del Brin HaVashah es bastante amplia, hermanos. Miren cuántos versículos hay del Brin HaVashah. Mateo 5, del 1 al 48. Hechos 7, del 1 al 8. Romanos 3, 19 hasta el capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 3, del 15 al 18. Gálatas capítulo 5, del 1 al 6. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Y Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 9. Y capítulo 11, del 8 al 12. Todo eso que usted ve, hermanos, yo espero que usted en la casa esté leyendo estas porciones. Que esto no sea noticia el viernes a la noche, que usted diga, Oh, wow, eso es lo que teníamos que leer, porque recuerde que usted en la semana tenemos que venir y por lo menos leerlo. Que lo bueno sería meditar. Todo tiene que ver con la Parashah Lej Lejá. Envía tú. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a poner, por favor, nuestra próxima filmina para empezar el estudio que tenemos en esta noche. En Génesis capítulo 12, versículo 1, dice El ojín ordena a Abraham a salir de Ur y venir a Canaán. El ojín, Dios, en el capítulo 12 de Génesis, ordena que Abraham salga de Ur, de los caldeos, para que vaya a Canaán. Entonces vamos a leer, por favor, no se me distraigan, hermanos. Tratemos de estar enfocados por respeto y porque necesitamos aprender de lo que la palabra nos dice. Dice Abraham, perdón, no Abraham, aquí todavía era su nombre, Abraham. Abraham vivía en una tierra de reconocida cultura en su época. Al igual que el llamado de Abraham fue salir de Babilonia para venir a Canaán, nuestro llamado y el llamado de todos los hijos del Altísimo es igual. Salir de Babilonia y venir a Canaán. Ese es el mensaje, esa es la esencia de este mensaje. Salir, salir de Babilonia y venir a Canaán. ¿Qué significa Babilonia, hermanos? Babilonia significa confusión. Babilonia son las religiones hechas por hombres que citan un poco de la Torah, pero lo han torcido todo. Que la mayoría de nosotros venimos de allí, de Babilonia, y el Padre nos ha sacado a nosotros de Babilonia. Otros todavía están con unos, un piecito en Babilonia y otro aquí en las raíces hebreas, ¿verdad? Porque cuesta, cuesta dejar Babilonia. ¿Qué hay en Babilonia? En Babilonia está la Navidad. ¿Qué hay en Babilonia? En Babilonia está el día de Halloween. O sea, ¿qué hay en Babilonia? Puedes comer lo que quieras. ¿Qué hay en Babilonia? El Shabbat ya no se sigue, se sigue el domingo. Pero, toda esa confusión de agarrar la palabra y tenerla confundida es parte de Babilonia. En Babilonia hay una mezcla de cosas buenas y de cosas malas. ¿Sí o no, hermanos? En Babilonia estaba la palabra, ¿sí o no? Está la palabra. Pero está torcida la palabra. Entonces hay una mezcla de cosas buenas y de cosas malas. Pero, en este tiempo, el Eterno nos está llamando a nosotros también a que salgamos completamente de Babilonia. Hermanos, que salgamos de las costumbres de Babilonia. Esta semana, encontré ayer, creo, un video en el Facebook y lo puse tanto en la página de Arca como en mi página. Yo no podía creer lo que un sacerdote estaba diciendo desde una basílica, en una misa. Qué terrible, no lo quiero ni decir aquí por respeto a la Torá, a la menorá, a la presencia del Padre. Terrible, hermanos, lo que ese sacerdote estaba haciendo. Estaba prácticamente en una frase adorando al enemigo de nuestras almas. Claramente. Usted lo puede escuchar. Entonces, dice de que Babilonia es un lugar donde nosotros tenemos que salir, hermanos. Y sabemos que a la Iglesia Católica, como identidad, se le llama la Gran Ramera. Se le conoce como la Babilonia. Por la confusión, por los santos, por todo lo que hacen ahí. Y el Eterno está haciendo un llamado a sus hijos. Fíjense bien. Un llamado a sus hijos. Los que no son hijos, no pueden escucharlo. No pueden entenderlo. Pero los que son hijos, dijo Yeshua, mis ovejas oyen mi voz, la conocen y me siguen. Entonces, este llamado no es para todo el mundo. Este llamado es para los hijos de él, para terminar con toda confusión de doctrinas. Hechas por hombres y regresar a las verdaderas raíces de nuestra fe. Que esa sea la esencia de este mensaje. Salir de Babilonia. Salir de toda religiosidad. Y poder venir nosotros a las verdaderas raíces de nuestra fe. Vamos a ver la próxima filmina, por favor. Le vamos a preguntar a Joel de qué estoy hablando en este momento. Un par de preguntas. Y Joelito nos va a contestar, nos va a ayudar aquí en esta noche. Dice aquí, y tú saldrás... Perdón. Aquí es una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. Para entrar un poquito más en lo que es esta para allá. Ahora, tú saldrías de tu tierra, de tu país. Aquí hay un montón de países. Honduras, México, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Argentina. Creo que les dije todo, ¿verdad? De los que estamos aquí. ¿Saldrías tú de tu país si tú no tuvieras todo en tu país? Es una pregunta para ti. Si tú no tuvieras todo, ¿saldrías? ¿Dejarías tu tierra si no tienes ninguna necesidad de salir de tu país y dejar a tu familia? ¿Lo harías? ¿Dejarías tú tu país si no tienes ninguna necesidad de salir y dejarías a tu familia? Fíjense que son preguntas en las que uno debe de... Especialmente ahorita, qué triste lo que está pasando con los hondureños, ¿verdad? Yo soy de Honduras. Me duele ver a mi gente haciendo eso. No estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Todos tenemos derecho a una opinión. Todos tendremos opiniones diferentes. Pero yo no estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Hay un montón de niños que ya se están enfermando, ya están quedando... Metiéndolos a los hospitales. O sea, ¿cómo se pueden llevar criaturas caminando? O sea, es un éxodo lo que está sucediendo ahorita en Honduras. Pero también por la gran necesidad que hay de alimento y por el gobierno, ¿verdad? Por el presidente que se puso el solito ahí. Entonces dice la otra pregunta. ¿Por qué Adonai lleva a Abraham a una tierra desértica? Fíjese. ¿Por qué Adonai le da la orden a Abraham que salga de su tierra? Fíjese lo que dice Génesis 13.2. Dice Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Abraham tenía de todo, hermanos. Entonces, ¿por qué el Eterno le dice que se vaya? ¿Por qué le dice que deje a su país? ¿Por qué le dice que deje a su familia? El Eterno tiene todo y donde él está. Ganado, plata, oro. Y le dice que se vaya de su tierra, de su país, que deje a su familia y se lo lleva a una tierra desértica. Escuchaba a un predicador, decía. Qué bueno que la tierra de Israel fuera como la de Brasil. Dice usted, en Brasil se come una fruta. Y él hablaba de las Amazonas, no sé si es cierto. Dice usted, se come una fruta en cualquier zona de las Amazonas. Usted no necesita sembrar. Usted la semilla, la tira y solito va creciendo porque hay agua, porque crece. No hay necesidad de cultivar. Israel es un desierto. No es una tierra donde hay lluvia, donde ha habido mucha agua. Que el Padre ha tenido misericordia es otra cosa. Entonces, recapacitemos cómo, cómo, por qué, para que el Padre le da la orden a Abraham que salga de su país, que deje a su familia, teniéndolo todo, a una tierra seca y árida. A un desierto. ¿Se habían puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Por qué? Vamos a seguir viendo un poquito más sobre esta parasha. Esto estaba en las redes y lo vi que lo podía conectar con la enseñanza de hoy. Dice, si la semilla no da fruto, no es culpa del que la siembra. No es culpa de la semilla. El Padre sacó a Abraham para que fuera al desierto, al desierto de donde él estaba. Lo saca para que vaya al desierto. Porque en el desierto es donde él quería mostrarle que él era su ayudador. Porque en el desierto era donde él iba a mostrar que él era su proveedor. Porque en el desierto, él iba a manifestar su poder para milagros. En la tierra donde él estaba, donde lo tenía todo, no se necesitaba, de alguna manera, por decirlo, un milagro. Pero el Señor lo sacó al desierto para manifestar su gloria, para manifestar su poderío de todo lo que usted y yo sabemos que se ha realizado a través de los años en la tierra de Israel. Hermanos, y de la misma manera, cuando usted y yo estamos en un desierto, ¿cuántos están cruzando algún tipo de desierto? Yo creo todos. Una enfermedad, necesidad financiera, problemas en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Ese desierto, hermanos, es necesario. Porque en ese desierto es donde el Padre manifiesta su gloria. Es donde el Padre manifiesta su poder. Es donde el Padre nos hace ver que aún en una tierra árida, seca, como la de Israel, usted y yo podemos beber agua hasta saciarnos. Usted y yo nuestra sed puede ser quitada. Hermanos, yo sé que es fácil que en el desierto, ustedes y yo, nos desconectemos del propósito del Padre y nos enfoquemos en el desierto. Pero el Padre quiere que en ese desierto nos enfoquemos en las maravillas que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros en ese desierto. Abraham lo tenía todo, no había necesidad de salir al desierto. Pero Abraham obedeció. Y usted y yo somos la tierra. Así es de que en esta noche el Padre nos quiere decir, ¿Cómo está tu tierra? Porque según como está la tierra, así el árbol dará fruto y la Torá es árbol de vida. La palabra es árbol de vida. Y usted y yo tenemos que estar dando ese fruto. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, veo unas caritas que me parece que no están aquí. Que el cuerpo está aquí, pero la mente anda volando por otro lado. Pero bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. En Génesis 15.1, mire lo que dice. Después de estas cosas, vino la palabra de Adonai a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y esa palabra es lo que el Padre también quiere que usted y yo tomemos en esta noche. Estamos en un desierto, quizás sí, pero el Padre nos dice en esta noche, Hijo, hija, no temas, yo soy tu magén, escudo, magén. Recuerde usted que el nombre de la estrella no es estrella de David, no se llama estrella, se llama magén David, es un escudo. ¿Y para qué sirve un escudo? Para protegernos, para cuidarnos. Y él en esta noche te dice, a ti y a mí, no temas, yo soy tu magén, yo soy tu escudo. Estás pasando por tierra árida, pero sabes qué, yo soy tu galardón. Y tu galardón será en sobremanera grande. Yo sé que muchos de nosotros hemos pagado un precio muy alto por venir a las raíces hebreas. Somos criticados, nos dejan solos, nadie quiere estar con nosotros, porque nos dicen que estamos locos, que nosotros somos los que torcemos la palabra. Pero el Padre te dice, no temas, tu galardón será grande en sobremanera. No importa quién te haga la guerra, más grande es el que está contigo, como el que llamó a Abraham, al desierto. Mire, yo lo he dicho un millón de veces y no me cansaré de decirlo, permiso por mi garganta, hermanos. No me cansaré de decirlo, que me da tanto dolor y impotencia, y es cierto, me enojo con esos predicadores que le ofrecen a la gente del cielo, la luna, las estrellas, el oro y todo, que venga pata y siembre. Venga Jesús y todo te va a ir bien. Bien, qué gran mentira, el Padre sacó a Abraham de toda su comodidad al desierto. Y el Padre a nosotros nos llama al desierto, pero en el desierto no nos abandona. Él está con nosotros en el desierto, y en ese desierto aumenta nuestra emuná, crece nuestra fe, y entonces cuando alguien más está en problemas, nosotros les podemos ayudar y decir, yo ya pasé por ahí, déjame que te eche una manito, yo ya sé cómo es ese desierto. No temas, hermano, tu galardón es grande, y pronto verás la recompensa. Seguimos adelante, por favor. Génesis 15, 6 dice, Y él confió a Adonai, y le fue contado por justicia. El 26, 4, todo esto es Génesis. Génesis 26, 4 dice, Fíjese bien, La palabra que usted va a encontrar en la Reina Valera, en Génesis 15, 6, dice que él creyó. Y hemos estudiado que la palabra no es creer en hebreo. En hebreo es la palabra confiar, confió. Abraham confió a Adonai y le fue contado por justicia. Óyeme, hay que confiar para dejar todo lo que tú tienes, tu familia, tu país, tus comodidades, tu cultura, todo, para seguir la orden de un Dios que te está llevando a saber para dónde. Pero Abraham no cuestionó, Abraham no dudó. Fíjese lo que dice, Abraham confió. Dígale a su hermano que está al lado, ¿y tú confías? Y cuando le dé la respuesta, dígale, no, 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 de verdad, tú confías en el Dios de Israel. No, a mí no me diga. ¿Confías en el Dios de Israel? Entonces no le permitamos a ese desierto que se haga tan grande. No le permitamos a ese desierto que se haga tan grande. Dice que él confió y le fue contado por justicia. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los justos? Los justos son los que confían. Los justos son los que obedecen. No nos podemos hacer llamar justos si no confiamos y si no obedecemos. El que confía, el que confía, ese es llamado justo. Y entonces, como Abraham confió, obedeció. Y como él confió y obedeció, entonces el Padre le da una bendición. Abraham no tiene que darnos nada. Ya nos salvó. Nosotros no merecemos nada. Pero él en su misericordia, al ver que Abraham era un hombre que confió y obedeció, entonces él le dijo, yo voy a multiplicar tu descendencia. La haré como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por esa promesa, usted y yo podemos decir, somos hijos de Abraham. Por esa promesa, usted y yo podemos decir que somos benditos. Porque dice, todas las naciones, mira que no dice Israel, no dice el pueblo judío. Que por favor no me malentienda. Israel es Israel. Y el pueblo judío son nuestros hermanos mayores. A ellos nosotros les tenemos amor, respeto y aprendemos de ellos. Pero ¿cuál es mi punto? Que la bendición no era sólo para la tierra de Israel, literalmente. Y no era sólo para la tribu de Judá. Sino que dice, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Así es que usted y yo somos benditos a través de Abraham. Pero tenemos que entonces caminar como Abraham caminó. En confianza, en obediencia. Y dice el 26.5, por cuanto yo abran mi voz. Mira que interesante, estamos en Génesis. Génesis 26.5 dice, por cuanto yo abran mi voz. Y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Hermanos, ¿ya había sido dado los diez mandamientos? Todavía no. ¿Y entonces qué es lo que guardó Abraham? Dice que guardó sus mandamientos. Fíjese, preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Aquí es donde entra la ley oral. El Padre se las dio oralmente a ellos, hermanos. Y si bien hemos empezado a comprender, porque no digo que ya sabemos. Estamos comenzando a comprender que hay muchas cosas en la ley oral que están totalmente y estrictamente en línea con la Torah. Hay cosas agregadas por los rabinos, sí. Yo creo que son cosas muy buenas. Cada quien si las quiere seguir o no las quiere seguir. Pero aquí, hermanos, este versículo, usted y yo lo tenemos que tener bien claro. Dice que Abraham obedeció preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Y no fue sino hasta Éxodo 20 que se da la ley. Entonces aquí, hermanos, no hay otra respuesta que la ley oral fue dada. Hermanos, en el nombre de Yeshua, no se desenfoque. No deje que su mente se vaya para otro lado. Porque desde aquí lo estoy discerniendo tan fuerte, el espíritu de distracción, de sueño ya. Siéntese recto, no se duerma, no se acueste. Entre en la palabra del Eterno. Entre y deje que la palabra entre en usted. Para que haya un cambio en nosotros. Vamos a ver la próxima filmina, por favor. Dice Génesis 12, versículos 6 y 7. Habla de Siquem. Siquem. Abraham entró en Siquem y allí recibió otra promesa. Allí dice, y apareció, fíjense lo que sucedió en Siquem. Y apareció Yudhei Babhei a Abraham. Y le dijo, a tu descendencia, daré esta tierra. E hizo un altar allí a Hashem. Fíjense bien, dice que se le apareció. Los que vinieron el miércoles, los que escucharon la enseñanza el miércoles, se dieron cuenta que hablamos de esta aparición de Adonai a Abraham. Abraham, ahí en Siquem, recibió promesa, ahí en Siquem, se le apareció y él le promete que le va a dar a su descendencia esa tierra. Entonces Abraham hizo un altar allí a Hashem. ¿Por qué es importante Siquem? Primero porque ahí se recibe la promesa de la posesión de la tierra. Que esa sería la tierra de sus escogidos, de sus hijos, de todos aquellos que fueran alcanzados por él. Eso tiene mucha relevancia. Es el lugar de la promesa. Vamos a entender un poquito más allá de esa aparición que pasó ahí en Siquem, en esta parasha. Vamos por favor a la próxima filmina. Mira lo que dice Juan 8.51. Yohanan 8.51. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra. ¿Cómo se dice palabra en hebreo? Hay dos maneras. Se dice Memra o Davar. Memra o Davar. Dice, de cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, el que guarda mi Memra, no verá muerte para siempre. Está Yeshua hablando. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yeshua les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjense bien, dámelo por favor una filmina para atrás, para atrás. Ahí dice en Génesis 12 que se le apareció a Adonai, Hashem. Yuhay Bavé. Se le apareció a Abraham. ¿Cómo es que se le apareció? Y la palabra dice que a Dios nadie lo puede ver. Que nadie ha visto jamás su rostro. Y que nadie lo puede ver. Pero ahí dice que se le apareció. Ahora mira lo que dice Yeshua en su argumento. Vamos a la próxima. Mira lo que dice Yeshua en su argumento con los judíos que estaban ahí. Les dice, de cierto, de cierto, que el que guarda mi palabra no verá la muerte. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y luego dicen, pero si tú no tienes ni siquiera 50 años, ¿cómo es que tú viste a Abraham? Y él les dice, pues, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esto es grande, hermanos. Porque mucha gente está negando que Yeshua es Dios. Lo niegan. Y se están ahora haciéndose ortodoxos. Están saliendo del mesianismo y se están haciendo ortodoxos. ¿Por qué hay un gran principio? Adonai es uno. Adonai es uno. Para entender semejante misterio. Pero él puede. Me gustó lo que Melvincito dijo el miércoles. Dijo, él puede hacer lo que él quiera. Él es Dios. Hermanos, él, el ojín. Usted sabe que el ojín es una palabra plural. Él es singular y no él en español, él en hebreo. Sé que suena igual. Él también el oja es singular. Pero el ojín es plural. Típicamente, cuando una palabra en hebreo termina en M, es plural. Entonces, el ojín es el plural de él o de el oja, o de Adonai o Hashem, o del Padre de Dios, como usted y yo lo llamamos. Pero él también, cuando dice el ojín, es porque él también es el hijo, porque él también es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es la voz, el aliento de él. Es el mismo. O nosotros tenemos varios dioses, o Yeshua es parte del ojín. ¿Están conmigo? Que los veo con los ojitos medio. O usted tiene dos dioses, Dios el Padre y Dios el Hijo. O usted, como dice el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, ¿qué quiere decir Ejad? ¡Uno! Entonces, si usted adora a Yeshua, y usted dice que Yeshua no es Dios, que no es parte de Dios, usted tiene los dioses, usted está adorando a un Dios Padre y a un Dios Hijo. Entonces, usted no puede decir Adonai Ejad, porque él es uno. Lo que pasa es que Yeshua, la manera que yo, otra, otra, una nueva manera que me lo explicó la hermana Liliana Hunter. Me dijo, Jackie, esta mano tuya es parte de tu cuerpo, ¿verdad? Le dije, sí. Esta mano es Jackie. No, pues esta mano es la mano de Jackie, pero esta mano no es Jackie. Pero esta mano es parte de Jackie. Jackie, sí, ok, es lo mismo con Yeshua. Yeshua es parte de Elohim. Por eso en Génesis, cuando dice que se le apareció, pero si usted y yo sabemos que a Dios nadie le ha visto la cara, nadie lo puede ver, porque el que lo mira se muere, yo entiendo que fue Yeshua y Yeshua aquí. Y le voy a decir algo. Después de que yo dije eso el miércoles, el día jueves me entró una enseñanza sobre eso. Y hoy viernes me entró otra. No es que yo ya tenía este estudio el miércoles, sino que el Padre era como, aquí está, para que tú respaldes que Yeshua y el Padre son uno mismo. Que Yeshua es parte de Elohim. Yeshua es la palabra de Elohim. ¿Están entendiendo? Pero no son dos, hermanos. Por eso aquí a Yeshua le dicen, ¿cómo es posible? Tú dices que Él te vio, vio tu día. Eso quiere decir que te vio, si tú no tienes mis cincuenta años. ¿Y cómo es que Abraham te vio? Y tú lo viste a Él. Y Yeshua ahí por eso les contesta, desde antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, Yeshua es la membrana de nuestro Abba. Yeshua es el Dabar, la palabra de nuestro Abba. Por eso Él dice que Él es la palabra viva. Yeshua es la Torah viviente. Yeshua es la palabra viva. Cuando Yeshua dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿de qué está hablando? De que Él es el mismo, Él no cambia, no cambiará, jamás ha cambiado. Y Él dijo que Él es la palabra viva. Por eso es muy correcto que usted y yo digamos, la Torah es la misma ayer y hoy, y por los siglos. Yeshua es la Torah viviente. Aleluya, yo no sé si a usted se le emociona, pero a mí, hermano, estas cosas me creen algo dentro de mi ser, dentro de mi alma. Cuando un versículo respalda algo del Tanaj, cuando algo del Brit Hadashah respalda algo del Tanaj, como esto de Abraham, esto es grande, hermanos. Que el Padre nunca permita que usted y yo seamos confundidos y abandonemos a Yeshua, porque el abandonar a Yeshua es el abandonar a Elohim, porque somos uno mismo, Adonai, Echad. Amén. Amén. Seguimos, por favor, adelante. ¿Por qué es importante, Siquem? Porque ahí se recibe la primera promesa. Ahí recibe Abraham la primera promesa de la posesión de la tierra. Que esa tierra, creo que lo repetí, sería, esa tierra sería de sus escogidos, de los hijos, de todos aquellos que fueran alcanzados por el pacto abrámico. Por eso, Siquem es importante, es el lugar de la promesa, hermanos. Nunca se nos olvide. Seguimos adelante, por favor. Siquem en hebreo se dice Shechem. Shechem. ¿Qué significa Shechem? Mire usted todo lo que significa. Recuerde que una palabra en hebreo tiene hasta 70 significados. Shechem. Significa llevar carga. Separado. No es llevar carga sobre los hombros. Son dos cosas, son dos significados diferentes. Gracias. Llevar carga es uno. Sobre los hombros es otro. Inclinar es otro. Empezar temprano en la mañana. Mire que eso significa Shechem. Empezar temprano en la mañana. Amanecer. Apresurar. Y Shechem, hermanos, es una ciudad cananea fortificada, ubicada en el centro de dónde? De Palestina. Y en ese vecindario es donde Abraham levantó su primer campamento y donde él hizo su primer altar a Adonai. Fíjese, cuando relacionamos ahora a Shechem y Abraham y todo lo que estaba pasando, dígame si no tiene sentido. Llevar carga. Abraham tuvo que salir con todo. Es una carga. Todo lo que el ganado, la familia, no sabía para dónde iba, era en un desierto. O sea, terrible. También dice que es inclinar. Ahí Abraham se inclinó porque ahí hizo el primer altar para Adonai. Hermanos, empezar temprano en la mañana. ¿A cuántos de aquí les es fácil levantarse a las 3, 5 de la mañana a orar? ¿Verdad que es difícil? Es una lucha. ¡Wow! A los que dicen que es fácil, ¡Wow! Un día yo quiero ser como ustedes. A mí se me hace difícil. Yo no puedo. Me cuesta. Es una lucha. Levantarse a las 3, 5 de la mañana a orar. Pero eso es Shechem, Siquem. Padre, de una manera profética, espiritual, llévanos a Siquem. Así como estuvo Abraham en Siquem, así llévanos a nosotros a Siquem. Porque eso significa también ahí temprano en la mañana, amanecer. Vamos a ver la próxima filmina, por favor. Vamos a ver la próxima filmina. ¿Entendieron Siquem? Shechem. Ok. 16, 11. Génesis 16, 11. Además le dijo al ángel de Adonai, He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Sí, porque Adonai ha oído tu aflicción. Yo me estoy saltando versículos, porque obviamente no lo podemos leer y estudiar todo. Sería bueno estar aquí unas 10 horas para estudiarlo. Pero no podemos. Entonces me estoy yendo a lo que yo sentía que era la guianza que yo sentí de parte del Padre. Entonces aquí es donde ya el Padre le permite, fíjense bien hermanos, le permite a Abraham acostarse con la esclava de Sara. Sara era estéril, no podía tener hijos, y tiene la gran idea. Qué gran ayuda idónea, ¿verdad? No hombre, yo... No, ¿qué le voy a decir a mi esposo? Anda, acóstate con otra. El cielo lo prohíba nunca jamás, jamás, nunca. Pero a Sara se le ocurrió, acuéstate con mi esclava. Y yo ya estoy anciana. ¿Qué le faltó a Sara? Ahora sé lo que a usted y a mí nos hace falta. No podemos criticar a Sara. Ella ya estaba anciana, en más de 90 años, ya no tenía su periodo. ¿Cuántos de nosotros quizás hubiéramos pensado, es imposible que yo salga embarazada? Seamos honestas. Entonces, ¿qué pasa? Nace Ismael, el primer hijo de Abraham. Y entonces aquí se le aparece un ángel a la esclava, Agar. Y entonces le dice el ángel a Agar, has concebido, vas a dar a luz un hijo, y su nombre va a ser Ismael. Porque Adonai ha oído tu aflicción. Ahora mira el versículo 12, qué interesante. Y él será hombre, ¿cómo? ¿Qué dice hombre qué? Hermanos, ¿qué dice ahí? Fiero. ¿Qué más dice? Su mano será contra todos. Oiga, ¿están oyendo? Va a ser un hombre fiero. Su mano va a estar contra todos. Dios y la mano de todos contra Él. Mira qué terrible. ¿Qué es esto? La consecuencia de la desobediencia. Tener un hijo es una bendición, pero tenerlo fuera de la voluntad del Padre, hay consecuencias. Hay consecuencias, hermanos. Y aquí vemos una consecuencia terrible. El Padre hubiera prohibido. Y Él dice, no sale embarazado y no sale embarazada. Pero el Padre lo permitió. Era la voluntad perfecta de los himnos. Pero Él lo permitió. Hermanos, recordemos, está la voluntad perfecta y la voluntad permisiva del Eterno. La voluntad perfecta es cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas, su Torah. Y la voluntad permisiva de Él es cuando nosotros escogemos hacer lo que nosotros creemos que es mejor. Y muchas veces ni le preguntamos al Padre. Se nos ocurre que es lo mejor y nos vienen a dar un consejo y no queremos ni escuchar. A mí no me digan nada que yo sé lo que yo tengo que hacer. Y quizás le están dando Torah, pero la rechazan. Eso pasó aquí. Sara no tuvo fe. No confió. Y ahora nace Ismael, un hombre fiero. La mano de él será contra todos y la mano de todos será contra Él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Vamos a ver un poquito de Ismael. Vamos a ir adelante, por favor. Vamos a leer un poquito de la visión islámica. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Abraham? Ismael. Vamos a ver un poquito de la visión islámica. Los islámicos, los árabes y los musulmanes poseen su versión sobre Ismael. Ismael, la cual refuerzan con pasajes de la misma Biblia, de la Biblia que usted y yo tenemos. Por ejemplo, durante los días de aj, o peregrinación, los peregrinos en Meca y los musulmanes en todo el mundo, por ejemplo, rememoran las ofrendas del profeta Abraham e Ismael sacrificando ganado. Ganado. Hermanos, de Ismael es de donde vienen los islámicos, los musulmanes, los árabes. Y de este grupo de personas hay un grupo que son aproximadamente unos 6 millones de personas en este momento, que son ISIS o ISIS en inglés. Y vienen de Ismael. Yo voy a decir algo a ustedes que tienen Facebook. Tengan mucho cuidado con aceptar invitaciones de personas que ustedes no conocen. Tengan mucho cuidado. Conocemos de esta congregación una persona que tuvo que cerrar su Facebook por cosas que le sucedieron en su Facebook. Hermanos, hay muchos musulmanes enviando invitación porque todo lo que quieren saber es dónde usted se congrega. Si usted está observando Torah, ¿quiénes son las personas que observan Torah y le ponen que son amigos suyos? Y le pueden hasta decir que creen en la Torah. Pues si ellos creen en la Torah parcialmente, hermanos, por favor, tengan cuidado a quienes están aceptando en sus páginas de Facebook, en sus redes sociales. ¿Por qué esta gente de ISIS no se toca el corazón para matarlo a usted, a su cónyuge, a sus hijos y a toda su familia? ¿Sabe por qué? Porque usted es enemigo de ellos. ¿Sabe por qué? Porque usted ama a Yeshua y ama a la Torah. Usted se convierte en un enemigo de ellos inmediatamente. Pero ellos son astutos y saben cómo hacer las cosas. Se están infiltrando en las redes sociales. Usted busca información, no me crea, pero esta gente se está infiltrando. Ya están en este país, en un montón de lugares. Yo he sido testigo de cómo el lugar donde vive mi hija mayor, cerca de San Francisco, se ha convertido de vecindarios americanos a increíblemente las escuelas, los maestros, supermercados, los malls, ¿dónde va? Islam, 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 musulmán, musulmán, musulmán. Y vamos a ver un poquito más de ello. Fíjense lo que ellos hacen. Ellos llevan ofrendas para Abraham y para Ismael. Y ahí dice, sacrificando ganado, yo lo invito a que usted vaya. No me crea, a mí no me crea. Usted solo crea lo que dice la Torah. Lo que yo le digo, vaya y verifíquelo. La manera tan... es una bestialidad como matan a los animales. Vaya y busquen fotos. Es una bestialidad lo que esa gente hace, hermanos. Ellos son pero buenos con los cuchillos. ¿Se acuerdan hace poco? Hace como dos años que llevaron a varios al mar, los encapucharon y les cortaron la cabeza y los filmaron. Ellos son buenísimos con el cuchillo. Siga siendo amigos de ellos en el Facebook. Sáquenlos, sáquenlos, hermanos. Esa raza son los que, para mí, ya les dije, el Islam, el Vaticano y el Chip son los que se van a levantar en contra de los hijos del Eterno. Prontamente. Ya se están levantando. Pero esas tres cosas, usted tenga su ojo ahí y esté muy astuto. Vamos a ver entonces la próxima filmina. La palabra... Ay, salió tan borrosa, perdón. La palabra habla, hermanos, de que la bestia va a tener también una señal en la frente y en la mano. ¿Sí o no? ¿Me escucharon la pregunta? Marca en la frente y marca en la mano. Ellos siempre se ponen su turbante con sus letras aquí. Señal en la frente de los islámicos. Y la señal en su mano, para mí es que siempre tienen un arma. Cuchillo, una ametralladora. Ellos no tienen, ¿cómo se le dice?, armas así nada más. Tienen muchas armas. Hermanos, eso se está infiltrando en la escuela. Usted, por favor, investiga las tareas que les dejan a sus hijos. Que tienen que investigar historia y religión. Y les están metiendo el Islam. Les están metiendo todas las cosas musulmanas a sus hijos. Mucho cuidado, hermanos, con eso. Porque esa foto, que no se ve bien, no sé si la alcanzan a ver, son niños que están siendo entrenados por el Islam. El celo de ellos es que Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero fue Isaac el que recibió la bendición. Y esta gente, hermanos, para mí, una vez más, investigue. Pero todo lo que, miren, hermanos, todo lo que tiene que ver con el Islam, los musulmanes, los árabes, los palestinos, toda esta gente, para mí, son parte de el, ay, ¿cómo se llama el que se va a levantar en contra de, 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 la bestia? Perdón. Son parte de la bestia. No me crea. Antes de tener una opinión, solo le pido algo. Estúdialo y luego viene y podemos hablar. Estúdialo. Indague. Yo lo he estado haciendo. Yo lo he estado haciendo. Y por eso, yo les suplico, tengan cuidado con sus redes sociales. Porque esta gente no se toca en el alma para matar. Tienen celo porque fue el primer hijo de Abraham. Seguimos adelante. Génesis 17. Salimos ahora de lo que es Ismael y el Islam. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció a Donai y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí es donde usted y yo podemos ver el Shaddai. Donde dice ahí, el Dios Todopoderoso en hebreo es el Shaddai. Pero mire, ustedes ya nos confundimos pensando que él es español. No es español. Ese él, ese hebreo, del que yo les decía viene Eloha y Elohim. Él, en hebreo, que hace referencia a Dios. El Shaddai. Dice, él le dijo, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Fíjense lo que le dice el Padre a Abraham. Camina delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Yo cuando leía eso, hermano, yo decía, qué gran error gramatical entre mí y ti. Porque en español, ¿verdad que no suena correcto? Pero por lo menos esa frase sí es fiel al hebreo. Porque el Padre habla diciendo, voy a poner un pacto entre yo, o sea, no yo, ¿verdad? Él y tú. Es entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Fíjense, ¿cuántos años tenía? Noventa y nueve. Y él le dijo, yo soy el Shaddai. Hermanos, él te dice a ti también en esta noche, yo soy el Shaddai. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que te agobia si yo soy el Shaddai? Yo soy tu Shaddai. Y él le dijo, voy a poner un pacto. Pero mire, dice que él hace el pacto. No como ahora que le dicen a uno haga pacto y todo es de dinero, ¿verdad? No, esto es Dios haciendo un pacto con Abraham. Seguimos adelante. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Versículo 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y aquí vemos el cambio del nombre de Abraham a Abraham. ¿Por qué? ¿Qué significa Abraham? Padre de muchedumbres. Se lo dice ahí en el versículo 5. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones. Fíjense una vez más. Naciones. Plural, hermanos. No dice, voy a ser una nación de ti, sino naciones de ti. Y reyes saldrán de ti, después de ti. ¿Cuántos reyes tuvo Israel? Cuando leemos nosotros jueces, primera Samuel, segunda Samuel, primera de reyes, segunda de reyes, primera crónica, segunda crónica, todos los reyes. Y quizás los que saltan a la cabeza son David, Salomón, Josías, el rey más jovencito que tuvo Israel a los ocho años ya era rey. Se cumplió esa promesa. Seguimos, por favor, entonces. El padre le cambia el nombre y le da la promesa que de él muchas naciones van a salir. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré Dios de ellos. Los que vinieron el miércoles, que yo dije, Canaán es Israel, y uno te dieron. Esta es la palabra. Canaán será tu heredad perpetua. ¿Qué es Canaán? Canaán, ahora es Israel, es lo que ahora conocemos como Israel. Y será, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios Abraham en cuanto a ti. Guardarás mi pacto tú, tu descendencia, y tu descendencia después de ti por generaciones. ¿Por cuánto tiempo hay que sostener la obediencia al Padre? Por siempre. Hombre, este es mi pacto, que guardaréis entre mí, fíjese, otra vez se pone el primero. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Y ahí viene el pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Cómo le habrá caído esa noticia a Abraham? Hermanos varones. Fuerte. Lo saca de su tierra, de su familia, se lo lleva a saber para dónde. Todo lo que va cruzando es desértico. Y ahora le dice que se tiene que hacer la circuncisión. Pero dice que Abraham confió y obedeció en todo. Y nosotros el Padre nos pone un poquito de prueba, ¿verdad? Ya tiramos la toalla. ¿Sí o no? Vamos a ir adelante, vamos a ver cómo va la orden. Y de edad de ocho días, será circuncidado todo varón entre vosotros. Y por vuestras generaciones, el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. O sea, todos. Hermanos, cuando nace un varón a los ocho días, a mí siempre se me olvidaba, ¿ocho o siete? Ocho o siete, espero acordarme que es al octavo día la circuncisión. Todo varón debe ser circuncidado. ¿Vieron el video que les mandé en el Messenger a algunos? Bueno, lo mandé al grupo, no lo abrieron, ¿verdad? No, si cuando son chistes lo abren rapidito, cuando son cosas buenas no lo abren. Vayan a ver lo que les mandé en el video de circuncisión hecha por un rabino. Yo pensé que eso era doloroso. O sea, mucho más. O sea, obviamente el bebé está llorando. Pero vean el video, se los mandé esta semana para que ustedes vean que no es una circuncisión hecha por un doctor así nomás. Tiene que estar un rabino, se hacen oraciones y se hace con propósito. Y eso en hebreo lo conocemos como el brit milá. El brit milá. Todo varón al octavo día, extranjero, si no es de tu linaje, nacido en tu casa o no, todos. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Cómo ven ustedes ahí? Si no lo hace, ha violado mi pacto. No había anestesia. No había doctores. Dio una orden y se tenía que cumplir. Y el que no lo hacía dice, será cortado del pueblo porque ha violado mi pacto. ¿Cuánto le dan gracias al Eterno por Yeshua? Yo le doy gracias al Eterno por Yeshua. Porque a través de Yeshua, uff, cuántas cosas, ¿verdad? Se nos son perdonadas. La salvación, la vida eterna. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ahí también sucede el cambio de Sarai a Sara. De Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Vamos a ver la próxima filmina. Dice, era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Cuántos años tenía Abraham? Noventa y nueve años, hermanos. Pero él decidió obedecer. Versículo 25. E Ismael era su hijo. Ismael tenía trece años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Trece años. Bar Mitzvah. ¿Se acuerdan? Bar Mitzvah. Trece años. Versículo 26. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Hermanos, ese día fueron circuncidados todos. Hermanos, hay que amar para obedecer ese mandamiento, ¿sí o no? Sin médicos y sin anestesia. Hay que amar al Eterno. Hermanos, ahora pensemos el desierto que usted y yo estamos cruzando. Podemos decirle, Padre, por favor, yo quiero ser como Abraham. Él oyó tu voz, él confió y él obedeció. Bueno, vamos a ver la próxima, yo creo que hasta ahí vamos a ver la próxima filmena, yo creo que ya es para mañana, la próxima. Ah, no, seguimos. Cuando, ah, sí. Cuando volvía, este ya es capítulo 14, les prometo que ya voy a terminar. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al Valle de Sabe, que es el Valle del Rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Fíjese bien, esto se trata de Abraham, y ahora aquí Abraham dice que vino Melquisedec, que era el rey de Salem, que no sabemos nada de este rey. Era el sacerdote del Dios Altísimo, sumo sacerdote, sacó pan y sacó vino. El pan y el vino, hermanos, que vemos en Shabbat, viene desde siempre, desde antigüedad, pan y vino. Y mira el 19, y lo bendijo, diciendo, miren las palabras del rey, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Mire qué bendición la que le da. Primero le da pan y vino, que eso es todo Shabbat aquí, pan y vino. Lo bendijo, como nosotros recibimos la bendición arónica, todos los Shabbat también. Bendito seas Abraham, bendito del Dios Altísimo, de ese que creó los cielos y la tierra. Bendito sea también el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y en cuanto le da esa bendición, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Le dio el diezmo de todo. Mira, hermanos, el diezmo es otra cosa que nos duele la bolsa. A la mayoría de personas duele, y ahora con las raíces hebreas ya no hay templo, ya no se tiene que hacer. Hay un montón de cosas que sacan ahora. Pero, hermano, el diezmo sigue vigente. El diez por ciento de lo que usted gana. Fíjense que voy a repetirlo porque ahí se me distrajeron ya. Como que ya no me quieren oír, ¿verdad ya? El diez por ciento de su cheque le pertenecía al Padre. Todavía no se había dado la ley. ¿Cuál templo? ¿Por qué dicen ya no hay templo, no hay que dar diezmo? ¿Y ahí cuál es el templo? Y ahí no dice que le dio diez por ciento de la harina y del trigo. Dice de todo. Y hace poquito leímos que tenía ganado, oro y plata, y dio el diezmo de todo. ¿Qué pasa? Que duele soltar ese billetito que le pertenece a Dios, no a usted. Así como el Shabar le pertenece al Padre, el diezmo le pertenece al Padre. No se quede con lo que no es suyo. Le pertenece a nuestro Abba. Y hay bendición en la obediencia. Mire lo que descubrí hoy. Vamos a ver la próxima filmina. Por favor. En hebreo, diezmo, se dice maacer. No entiendo por qué se me separan las letras aquí. Cuando estoy en mi computadora, están todas juntas y aquí se me separan. No entiendo. Diezmo, en hebreo, se dice maacer. Mira lo que descubrí hoy en el Jumash. Todo el que tenga el Jumash, lo puede verificar. Jumash, en la página 68. No me crea, vaya a búsquelo. Rambam, uno de los grandes rabinos de Israel, usted sabe que Rashi y Rambam son dos rabinos respetados, que son los que tienen sus explicaciones tanto en la Torah de Met como en el Jumash, en otros escritos judíos. Rambam dice que el motivo por el que Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec era como un simbolismo. Era para simbolizar que sus descendientes, los descendientes de Abraham, darían maacer a los levitas, darían diezmo a los levitas. ¿Usted sabe que en el templo sí había un lugar para poner dinero? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Que no eran diezmos nada más de vacas y de aceite y de harina, sino que había también en las partes del templo unos canastas como en forma de triángulo y ahí se ponía lo que ellos tenían que llevar. Y si no, ¿dónde tenemos la parábola de la viuda que dio todo lo que tenía? Si no se daba dinero. ¡Ah! Pero nosotros peleamos, ah, yo le voy a dar lo que yo quiera, lo que yo sienta. Y hay veces, y si quiero y si no quiero no llevo nada. ¡Qué triste, hermanos, que pedimos milagros grandes, pero no queremos obedecerle al Padre! Y lo más interesante que descubrí, que diezmo en hebreo, se escribe de la manera que usted lo ve ahí, ve que puse una letra en negro, pero toda la letra negra y las tres letras en rojo son parte de la palabra diezmos en hebreo. Y la palabra enriquecer, gente de dinero, tiene raíz, mire, las tres mismas letras de la palabra diezmos. En español, no tiene el sentido que tiene en hebreo. Y de ahí dicen, por eso el judío es bendecido, porque él se ha dado la tarea de no diezmar, sino de dar el 30% a sus sinagogas. El 30% a la sinagoga. Porque la palabra diezmar y enriquecer tiene la misma raíz en hebreo, ma'aser, ma'asar. Ya me están viendo serio, ya terminé, hermanos. Depende de usted obedecer o desobedecer. Cada uno de nosotros elegimos obedecer o desobedecer. Pero yo le quería a usted instruir que el diezmo es de dinero también en la palabra. Y que hay una responsabilidad en la casa donde uno se congrega. Y la había en el templo para dinero, no solo para animales y para cosecha. Y que es enriquecido el que diezma. Ma'aser, ma'asar, ma'aser, dice en el libro de Deuteronomio. Búsquelo, estúdielo. Y cuando lo estudie, entonces viene y hablamos. Vamos a ver la próxima filmina, o creo que será la última. O ya casi, casi, casi. Sí, quíteme esa, por favor. Quítela, vuélvame a la última. No, 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 a la de atrás, que eso ya es para mañana. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos aprendieron un poquito hoy? Dos aprendieron, gloria a Dios. Dos aprendieron, bendito Hashem. Ahora yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos estás instruyendo cada día más, cada vez más. Señor, venimos a aprender, no para saber. Señor, ¿de qué nos sirve aprender para saber? De nada. Venimos a aprender para obedecer. Padre bendito, gracias porque vemos tus promesas para Abraham y, Señor, nosotros creemos que nosotros venimos de Abraham. Y así como por Abraham son benditas todas las naciones, nosotros alcanzamos esa bendición. Padre, en esta noche te pedimos que, por favor, nos ayudes. Padre, queremos confiar y obedecer como lo hizo tu hijo Abraham. A pesar de que él tenía todo y no había necesidad de irse de su país y alejarse de su familia, él lo hizo porque tú lo ordenaste. Y lo llevaste a un desierto y le pusiste a pruebas muy grandes, Señor. Padre, quizás la circuncisión fue una de las grandes para él, Señor. Y circuncidar a todos los que ahí estaban, Padre, eso, Señor, quizás nosotros no lo alcanzamos ni a entender. Pero él no se quejó, Señor, sino que obedeció. Y tú, Señor, entonces lo llamaste tu amigo, lo llamaste un hombre justo. Padre, gracias por recordarnos que los justos son los que obedecen tu bendita Torah. Y que hay un gran galardón, Señor, un gran galardón para los que escogemos obedecerte, Padre. En el nombre de Yeshua, Señor, que esta parasha lej lejá, que significa sel, de salir, Padre, que nos haga salir, Padre, de cosas que ignorábamos. Que nos haga salir con más fuerza de todo lo que es Babilonia, Padre, que todavía está en nosotros quizás algo de Babilonia. Sácanos, por favor, queremos salir, sácanos. Así como Abraham salió, que nosotros podamos salir de todo lo que representa Babilonia, de toda religión de hombre, Padre. En el nombre de Yeshua, Hamashia, zar, shalom, amén y amén. Padre, ahora, por favor, danos tú la bendición. Es la voz de tu hijo, de tu siervo, Rico Cortés, pero queremos recibir la bendición de parte tuya, Abba. Perdón. Perdón. Amén. 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 Shabbat shalom, hermanos. Que tengan una buena noche y nos vemos mañana a las 10 de la mañana con la ayuda del Eterno. Nos despedimos de los hermanos de Facebook y de YouTube.